Les deseo a todos mucha salud para 2016, que el creador, la naturaleza, la suerte, la ciencia nos permita vivir más, a todos, desde luego con nuestros familiares y seres queridos. En lo político, deseo de todo corazón que se consolide Morena, porque es la única opción, es la única alternativa para lograr un cambio verdadero en nuestro país. Este año que hay elecciones en 13 estados del país y también van a haber elecciones en el Distrito Federal para elegir a los diputados constituyentes. Que Morena salga bien, que nos den como siempre su confianza a los ciudadanos, nosotros nunca jamás los vamos a traicionar. Desde luego deseo que no haya corrupción, deseo que no haya pobreza, que no haya sufrimientos, que haya trabajo para quienes están desempleados. Deseo que no haya inseguridad, que no haya violencia, pero también deseo, así, con toda mi alma, de que se consolide Morena, repito, para que se logre una transformación y podamos establecer en México, la república de la honestidad, porque esa es la mayor riqueza de México, la honestidad. Lo que más afecta, lo que más daña, es la corrupción. La contraparte es la honestidad. Si hacemos un acuerdo general entre todos los mexicanos de fortalecer, de consolidar la honestidad en el país, México va a renacer. Ese es el propósito fundamental y es por lo que deseo que Morena salga adelante. Un abrazo cariñoso, fraterno, a todas y a todos.